Sigue la campaña, sigue la expectativa, la buena predisposición de la gente. Y bueno, comentarles a los compañeros que el miércoles pasado ya se... la Junta nos ratificó la lista como que estaba ya oficializada para que no tenía ningún impedimento para poder competir en el 27. Bueno, ¿es un paso más en este objetivo? Es un paso más, un paso más. Venimos paso a paso, como decimos, tratando de avanzar. Y bueno, también con una solicitud que le hicimos a la Junta, que la hicimos el día miércoles, como habíamos hablado ya con los compañeros, de tratar de hacer una elección abierta. O sea, nosotros lo vemos como algo positivo para todos los compañeros porque consideramos que uno tiene el derecho de elegir los representantes y tiene la opción de afiliarse al gremio cuando se va representado con beneficio y demás. Pero creemos que, te vuelvo a repetir, los representantes tenemos toda la masa salarial el derecho a elegir quién lo va a llevar a cabo, ¿no? Bueno, ¿han podido mejorar lo que es la llegada con los compañeros en los distintos sectores? Mirá, nosotros estamos llegando con los compañeros fuera del horario de trabajo con una muy buena predisposición de parte de ellos y bueno, si referías a los permisos gremiales quedó todo ahí stand-by. O sea, igual estamos llegando a la gente, hay lugares que todavía no hemos podido llegar y le pedimos disculpas, pero que en el transcurso de esta semana y la próxima vamos a estar llegando con folletería, con propuestas y bueno, sí. ¿Qué encuentran del afiliado? ¿Qué le piden? ¿A dónde hay que apuntar? ¿Cuál es la preocupación mayor? La preocupación mayor, obviamente, Esteban, es el tema salarial. No podemos mirar para otro lado y arrancando desde ese punto, ese reclamo es el eje de toda la conversación. De ahí en más, es decir, la representatividad, el compromiso del sindicato. A ver, quieren un sindicato que esté presente, que sea respaldo de los trabajadores y no por ahí un sindicato que vos tenés que ir al propio gremio a plantear el problema y demás. Es decir, hay una estructura donde un secretario general, un secretario de Junto y 36 miembros más pueden tranquilamente alternándose ir a visitar las áreas de trabajo y no esperar las fechas de elecciones como está pasando ahora. La última, las elecciones son el día 27, ¿imaginen una buena participación de los afiliados en esta contienda? A eso apuntamos, al compromiso de los compañeros, es una vez cada cuatro años y queremos que sea participativo, que tengan el compromiso, compañeros de ese día, es decir, ejercer su derecho. Son dos minutos, se pueden acercar al corralón, la parte de taller donde va a estar la urna y el Palacio Municipal de 8 a 18 con el DNI y que exprese su voluntad. O sea, más allá de a quién voten, esperemos que sea nosotros, que se acerquen, que se acerquen porque es importante. Dos son las urnas que se van a colocar, Palacio y Corralón. Por el momento van a ser dos urnas, estamos evaluando nosotros la posibilidad de solicitar una urna volante que está contemplada dentro del estatuto, cosa de aquellas áreas que están retiradas, como por ejemplo plantas depuradoras, cementerios, SIC, tengan la posibilidad también de ejercer su voto.